Era el partido que no tenía que perder, pero defensores de Cambaceres no estuvo a la altura de la importancia del juego y cayó 1 a 0 frente a Argentino de Marlo. No repitió lo que había hecho ante Midland y más allá de un mejor comienzo que el rival sufrió con este gol. Minuto 16, centro de Ricardo González, la pasividad de la defensa al rojo, la definición de Davío que tuvo tiempo de acomodarse y colocar el balón junto al poste izquierdo para el 1 a 0. Y Cambaceres no se pudo recuperar. Argentino de Marlo jugó con esta diferencia a favor. En el cierre de ese primer tiempo, algunos intentos aislados, como este remate de boicotear que se desvió en la defensa o como este tiro de esquina que aprovechas con el balón pasa cerca del poste derecho. Pero no jugó un buen partido el equipo de Sergio Rechuti. Impreciso con la pelota, con falta de juego y de profundidad, pocas veces pudo complicar el arco defendido por Cabrera. Aquí Argentino de Marlo de Contra tiene una chance para ampliar el marcador y será Urcino el que remate por arriba del travesaño. La situación insólita. Minuto 22, ingresa Saldegui, defensores de Cambaceres. 24, amonestado por esta infracción. Tres minutos después, comete esta falta. Segunda amarilla, tarjeta roja y Camba que se quedaba con 10 hombres para afrontar el resto del encuentro. En el final sufrió con esta acción el equipo de Rechuti. Pudo haber sido el segundo de Argentino de Marlo. Remate desviado junto al palo derecho y ya en el cierre, Camba casi lo empata. Cabezazo de Ascona, tapa al arquero Cabrera. Y de esa jugada viene otro tiro de esquina. Cabecía Roa y vuelve a conjurar el número uno de Marlo. Ganó el local, un partido clave por el descenso. 1 a 0 sobre el rojo de Ensenada.